Música Vamos a la palabra del Señor, ubique su Biblia por favor y abra su Biblia en Mateo capítulo 28 Estaremos estudiando desde el versículo 23 hasta el 34 Y luego continuaremos con el capítulo 9 desde el 1 hasta el 8 Le repito Mateo capítulo 8 versículo 23 al 34 Y continuaremos con el capítulo 9 desde el 1 hasta el 8 Para eso tenemos a nuestro hermano Pastor Levis Quien es el encargado de leernos las sagradas escrituras Vamos a estudiar algunos temas importantes como Jesús calma la tempestad Los endemoniados gadareno y Jesús sana a un paralítico Hermano Levis Bueno, que Dios me le bendiga Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Y entrando él en las barcas, sus discípulos le siguieron Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca pero él dormía Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos Él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar Y se hizo grande bonanza Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos y al mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla A la tierra de los gadareno Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían De los sepulcros feroces en gran manera Tanto que nadie podía pasar por aquel camino Y clamaron diciendo ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban pasiendo lejos de ellos Un acto de muchos cerdos Y los demonios le rogaron diciendo Si nos echa afuera, permítenos ir a aquel acto de cerdos Él les dijo, ir Y ellos salieron y se fueron a aquel acto de cerdos Y aquí que todo el acto de cerdos se precipitó en el mar Por un despeñadero Y perecieron en las aguas Y los que le apacentaban huyeron Y viniendo a la ciudad Contaron todas las cosas y lo que había pasado Con los endemoniados Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su contorno Padre, te damos gracia por esta palabra Permita que ella pueda ser de salud Para los que nos están viendo y oyendo a través de estos medios Utiliza los labios del doctor Puerta Y de lo que vamos a estar disertando en esta mañana Amén y Amén Que toda la gloria, toda, toda, toda la gloria Sea para el Señor Amén En el versículo 23 Aquí tenemos a Jesucristo, amados hermanos Resolviendo Resolviendo nuestros problemas Tenemos a un Cristo poderoso Si lo ocupamos Ahí está dispuesto a ayudarnos Si no lo tomamos en cuenta Bueno, el Señor entonces ¿Qué hace el Señor cuando no lo toman en cuenta, mi Juan? Si está en la barca, se duerme Si está en la barca Si no lo toman en cuenta Se queda Se queda dormido, dormido Por eso Hay que despertarlo Hay que mantener al Señor Despierto ¿Cómo hacemos para mantenerlo despierto? Orando Cantándole Hablando de Él Sanando a los enfermos Echando fuera a los demonios Cuando estamos trabajando Él está con nosotros trabajando Él no se va a dormir Mientras nosotros estamos ocupados Pero Si nosotros Cada uno coge por su lado Cada uno comienza a hacer lo que le viene en gana Y no toma en cuenta al Señor No ora en la mañana No ora al mediodía No ora en la noche No lee la palabra de Dios No le canta una cancioncita al Señor Durante el día Hay que cantarle una cancioncita al Señor Yo me imagino que Echeo debe cantarle canciones al Señor Durante el día Yo no soy cantante Pero Pero yo le zumbo ¿Por qué? Es para mantener al Señor Para mantener al Señor Atento 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 La Biblia dice que Los oídos de Jehová Están atentos Al clamor De los que le temen Que el Señor Sí El Señor está atento Pero si yo no lo tomo en cuenta Me levanto en la mañana Me siento en una computadora Me levanto de ahí Me siento delante del plato Dejo el plato Me siento delante del canal de televisión A ver televisión todo el día Bueno y cuando voy a tomar en cuenta al Señor No lo tomé en cuenta en la mañana No lo tomé en cuenta al mediodía No lo tomé en cuenta en la noche No lo tomé en cuenta a la medianoche Ah pues el Señor entonces ¿Qué hace el Señor Juan? Se duerme papá O se pone a atender al que lo está buscando El Señor atiende al que le está buscando Pero al que no le está buscando Entonces Es como si el Señor Es como si el Señor se hubiera muerto O como si se hubiera ido de aquí de la tierra Pero Él no se ha ido Él está dispuesto A oír, a ayudar Al que le busca Al que le clama Él ha dicho en su A Él le gusta que nosotros le demos trabajo A Él le gusta que nosotros lo ocupemos En Jeremías 33.3 Allí dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Jeremías 33.3 Hermano Levi Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas ocultas Y grandes Que tú no conoces Te enseñaré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Pero tienes que clamar Si tú no me clamas No te voy a responder Pero tú tienes que clamarme Y te voy a responder Vamos a ir leyendo Versículo por versículo Amén, amén Porque esto es muy bonito Amado mi hermano Lo más bonito Para usted Cielito Cuando vaya a explicar La palabra de Dios Vaya leyendo Línea por línea Y vaya explicando Un poquito No tiene que decir Un discurso De cada línea Pero sí Una aplicación práctica Mira lo que dice El versículo 23 Dígalo conmigo Aquí estamos en familia Aquí estamos en familia Diga conmigo Entrando Jesús en la barca Entrando Jesús en la barca Sus discípulos le siguieron Sus discípulos le siguieron ¿Qué debemos hacer los discípulos de Jesucristo todos los días? Seguirle Seguirlo a Él ¿Cómo podemos seguir a Jesucristo? A través de su palabra Hoy Mientras nosotros leemos Nosotros vamos caminando Detrás de Jesucristo Aquí lo vamos viendo Jesucristo terminó Con aquella Con aquella gente Que querían seguirlo Pero no era de verdad No era de corazón Señor te seguiré Donde quiera que vaya Cuando Jesús le dijo Mira Las zorras tienen guarida Y las aves del cielo Tienen nido Pero el Hijo del Hombre O sea Yo No tengo donde Recostar mi cabeza Ah no Si usted no tiene nada Entonces me voy para otro lado Lo dejaron Otro le dijo Señor Yo te seguiré Pero déjame que primero Entierre a mi papayito Que mi papayito Está muy grave Está muy enfermo Uno de estos días Se va a morir Yo si te voy a seguir Pero espera un poquito Señor Cuando se muera mi papay Yo lo entierre Entonces te voy a seguir Que le dijo Jesucristo Mi Juan Mira Deja a los muertos Que entierren a sus muertos Versículo 20 21 y 22 Deja a los muertos Que entierren a sus muertos Y tú ven y sígueme Y tú ven y sígueme Otro le dijo Señor Yo si te voy a seguir Pero voy un momentico A la casa Me despido De mis amigos Me despido De mi mujer Me despido De mis hijos Me despido De mis amigos De los vecinos Yo me despido Y te sigo Señor Donde quiera que vaya Jesucristo le dijo Ninguno que ponga la mano Sobre el arado Es digno Y mire hacia atrás Es acto Es acto Para el reino De los cielos Si usted pone la mano En el arado Y mira hacia atrás Yo le pregunté A un tractorista Porque a mí me gusta aprender Y uno aprende preguntando Yo le dije A un tractorista ¿Qué pasa Si un tractorista Va manejando el tractor Y se pone a mirar Hacia atrás Me dijo Mire Los surcos Le salen Como una culebra Le salen así Y el primer surco Lo abre muy bien Pero ¿Cómo abre el segundo? ¿Cómo va a abrir El otro El otro surquero? Va a tener que ir así No, 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 no No hermano puerta El que va abriendo surco El que va arando O va rastreando Tiene que agarrar el volante Poner la mirada Allá en un árbol Y aunque tenga Un kilómetro de largo Cada uno de los tiros Que está haciendo Mire Ese no puede No puede estar viendo Hacia los lados No señor Tiene que estar mirando Hacia el punto Para mantener La línea Hermano puerta Amén Así debemos nosotros Ser con el señor Mantener la mirada En el Hacia donde va cogiendo El señor En este momento Va cogiendo Hacia la barca Amén Aquí va Jesucristo Caminando Hacia la barca Y los discípulos Como eran avispados ¿Qué hicieron los discípulos Mi Juan? Le siguieron Dice aquí Sus discípulos Le siguieron Sus discípulos Le siguieron Cuando usted está Atendiendo A la enseñanza Usted está siguiendo A Jesucristo Que lo está Acompañando A él Versículo 2 Diga conmigo Y es aquí Y es aquí Se levantó en el mar Una tempestad Tan grande Se levantó en el mar Tiene la Biblia abierta ¿Verdad? Amén Y cielote también Ay, ay, ay Cielito Bonito Cielote No sabemos Oiga Pero si son bastantes Como cuantos hay En el cielote Como cuantos hay En el cielote Hermano 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 Roberto Como cuantos hay En el cielote Hay millones Y millones Hermano Puerta Hay demasiadas Personas Y cada día Pues se van a ir Multiplicando Más y más Sí señor Ya aparecen Registrados En el portal Más de 28 millones De usuarios Aquí en el cielito Nosotros los vemos Ahí los metemos En un sombrero Pero ¿Dónde podemos Meter el cielote? El cielote Amados hermanos Y del cielote Se cuentan Las computadoras Las computadoras Que entran En el día Pero Y los que nos están Oyendo a través De la radio Ay, Dios mío El cielote Eso es demasiado Grande Demasiado Grande La gente Que nos están Acompañando En el cielote Dios le bendiga Cielote Donde quiera Que usted se encuentre Haga esto Que hicieron Los discípulos Ellos Siguieron A nuestro Señor Jesucristo Que se movía Para allá Ellos se movían Que se movía Que el Señor Avanzaba Ellos avanzaban Ellos andaban Pegados Del Señor Jesucristo Aleluya Dice la Biblia Que se levantó Una tempestad Tan grande Oiga Una tempestad Tan grande Se levantó Que Las olas Que pasaba Con las olas Cubría La barca Pero él dormía Las olas Cubrían La barca Esos borbollones De agua Huáscata Caían Sobre la barca Pero Jesucristo Que dice Que dice Acerca de Jesucristo Mi Juan Dormía Dice aquí Jesucristo Dormía Las grandes Olas Se levantaban Envolvían La barquita Como estaría Ay Dios mío Le voy a preguntar A hermana Kenia Que es bien Avispada Le voy a preguntar A hermana Kenia La dinamita Vamos a ver Hermana Dinamita Aquellas Olas Grandísimas Le mandaban Esos bombazos Al barco Seguramente Brava El mar Bravo Porque ellos No tomaron En cuenta Jesucristo Lo seguían Lo seguían Pero no lo ocupaban No hablaban Con él No oraban No ayunaban Andaban con él Hermano Como un equipo Deportivo Sálvese quien pueda Que se va para allá Nos vamos para allá Que vienen para acá Andaban pantallando Al lado de Jesucristo Andaban pantallando Ay yo soy del equipo Cristosana Número uno Yo ando con el hermano Billy Grant Yo ando con el hermano Gigi Ávila Si pero no estás haciendo Lo que hace Billy Grant No estás haciendo Lo que hace Gigi Ávila Que son hombres Que viven ayunando Que viven orando Que viven en la presencia De Dios Tú lo que andas Es pantallando Y pantallando Y pantallando Cuanta gente Amados hermanos Vienen al cielito Y no oyen La palabra de Dios Porque están Es pendiente Cómo vino aquel Cómo vino Vamos a ver Si se equivoca El hermano Juan Vamos a ver Si se equivoca El hermano Levi Vamos a ver Si se Cómo pone la cara El hermano Levi Cuando está hablando El arruga la cara Así como un morro Y él empieza Y manda Se pone rojito Hermano Por el amor de Dios Hay gente Que no vienen A aprender A oír la palabra De Dios Se sientan Frente a un televisor A criticar Oye el hermano Puerta Todos los lunes Trae la chaquetica Rayada Ya lo tengo casado Todos los lunes Trae la chaquetica Rayada La chaquetica Rayada El hermano Puerta Como que no tiene Más chaquetica Y por aquí Se le levanta La lengua De la chaquetica No te fijaste Que se le levantó La lengua Ah bueno Yo tuerzo la lengua Para que no se levante La pongo así Hermano Hay gente Que en lugar De estar pendiente De la bendición Estar es pendiente De otra cosa Y el mar Se puso bravo El mar El mar Se enojó El mar Se enojó La naturaleza Se enoja Cuando no tomamos En cuenta Al salvador Del mundo Muy bravo Se puso el mar Que hacía el mar Mi Juan Oye papá Las olas Se levantaron Y se metían Dentro de la barca Eso es impresionante Y estar dentro De eso Cuando el mar Está bravo Eso cualquiera Mire O se va para el baño O está ahí Muy asustado Pero que hacía Jesucristo El mar Estaba bravo Pero no contra Jesucristo Jesucristo Estaba de lo más Tranquilo Como estaba Jesucristo Mi Juan Durmiendo Dormido Estaba el señor Jesucristo Estaba durmiendo Hermano Levi Y como estarían Los discípulos No Los discípulos Estaban todos Asustados Desesperados Ay Nos vamos a ahogar Y yo que pensaba Que yo sabía Como era Que se manejaba Una barca Pero estos vientos Están muy bravos Muy bravos Vamos a despertar Al señor Vamos a despertarlo Ah Jesucristo Durmiendo Estaba roncando De lo más tranquilo Porque dice la Biblia Repite conmigo Cielito Tú que estás ahí Repite conmigo Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Dios Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Dios Aún a sus enemigos Aún a sus enemigos Hace estar en paz Con él Hace estar en paz Con él Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Dios Aún a sus enemigos Dios hace Que estén En paz Con él Usted pasa Por donde están Los malandros Y los malandros Mire Los malandros Los saludan Y le piden La bendición Écheme la bendición Hermano Écheme la bendición Y con una tremenda Pistola en la mano Con una tremenda Pistola aquí En la cintura Y un revólver Por este lado Y un cuchillo Por aquí Y un machete Metido por aquí Por el pantalón Hacia abajo Esos andan armados Hasta los tiempos Pero cuando pasa El hermano Que va a predicar Allá en el cucuruchito Del cerro Pasa por en medio Mis amados hermanos De los malandros Y los malandros Los malandros Ponen la mano así Como dicen los malandros Cuando nosotros pasamos Por esos lugares Donde La zona roja Donde no entra la policía Que hacen los malandros Mi Juan Hermano Écheme la bendición Hermano No no Brother Écheme Écheme la bendición Hermano Hermano Écheme Cuidado con meterse Con el hermano Hermano Juan Flores ¿Cómo dicen los malandros Cuando pasa el pastor Que va a predicar La palabra de Dios? En una oportunidad Hermano Mire Yo iba para el culto Con la familia Como siempre Y pasábamos Por la quebrada De las piedras Y de repente Viene un muchacho Claro Había un charquito Y nosotros Estamos pasando Con cuidado Y dijo Así no es que se pasa Hermano Es así Y llegó Y se metió Pero lo más terrible Es que venía bien Androgaba a ese muchacho Y se tiró de rodillas En el charco Y me dijo Hermano Écheme la bendición Gloria a Dios Estas son experiencias Que hemos tenido Mis amados hermanos Son experiencias Que hemos tenido Nosotros Amados hermanos Hemos visto Que la palabra De Dios Es verdad Diga conmigo Cuando los caminos Del hombre Cuando los caminos Del hombre No agradables A Dios No agradables A Dios Aún a sus enemigos Aún a sus enemigos Hace estar en paz Hace estar en paz Había un malandro Que dormía Ahí debajo Del baño De mi hija Saray El baño Tiene así Una trojita Y él se metía Y ahí dormía El malandro Dormía debajo Del baño Y una vez Los hermanos Que nos ayudan Aquí en la casa Encontraron Al malandro Ay, ay, ay Y llamaron A mi Olfa Hermana Olfa Hermana Olfa Este es un malandro Este es un tronco De malandro Hermana Olfa Y el muchacho Hermano arrodillado Dijo Si es verdad Hermana Olfa Yo soy un malandro Pero yo A ustedes Mire ustedes Tienen la bombona Yo no les toco La bombona Yo no les toco Nada Porque ustedes Son de Dios Ustedes Son de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermana Olfa Como me voy a meter Yo con ustedes Ustedes Son de Dios Dicen los malandros Que el que se mete Con los evangélicos Se arruina Le va mal A los diablo Matan Ellos no se meten Con los hermanos Pero el mar El mar estaba Tan bravo Que le mandaba Esos grandes Bolones Unos bolones De aguapuqui Y ellos ahí Hermano Todo afligido Todo Emproblemado Dígale Diga conmigo Y vinieron Sus discípulos Y le despertaron Dígalo conmigo Manito Dígalo conmigo Y vinieron Sus discípulos Y vinieron Sus discípulos Y que hicieron Los discípulos Le despertaron Los discípulos Lo despertaron Diciendo Como decían Los discípulos Cuando lo despertaron Señor Al que merecemos Señor Vamos a ver Kenia Como te imaginas Tú que Que le decían Ellos al Señor En medio De esa gran angustia Como crees Tú que le decían Hermana Kenia Ay estarían Alborotados allí Porque Imagínese Quizás Tocaban al Señor Jesucristo Lo movían así O donde Él estaba metido Este le dirían Sálvanos Que nos estamos matando Que nos vamos a morir O que La muerte ha llegado Que no le dirían Ahí a ese Cuando uno Está desesperado Que no dice uno Que disparate No dicen Que sabe Aquí no se ve Pero uno Cuando la persona Está en No tiene la paz Del Señor Empieza a decir Disparate Quien sabe Si al Pedro Como era tan tremendo Se le saldría Una vulgaridad Porque aquí no se dice Pero quizás Quizás le diría Alguna grosería Al Señor Gloria a Dios Vamos a ver El pastor Que viene de Acarigua Este pastor Se llama Asunción Este viene De la misión Número 8 De Acarigua Este es el pastor Pastor ¿Cómo se imagina Usted Esos hombres En medio del mar Con esas Olornas Que envolvían La barca Y Jesucristo Dormió Dormió Como un pajarito Pasaban las olas Yo creo que a Jesucristo Ni lo mojaban Las olas Ni lo mojaban Mientras que los otros Hermanos Mire Se estaban ahogando Cada ola que pasaba Casi que se los llevaba Casi que los barría Y ellos desesperados Le llegaron a Jesucristo ¿Cómo cree usted Que le decían? Vamos a ver Hágase de cuenta Que usted es San Pedro Bueno Yo me imagino Pues que La desesperación Que ellos tenían Viendo al maestro Tranquilo Durmiendo Iban corriendo 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 Porque Supuestamente Ellos pensaban Que se iban a ahogar Porque la mar Se había embravecido Demasiado Yo me imaginaba Que ellos estaban Totalmente asustados Y fueron corriendo Al maestro A despertarle Y El señor estaba tranquilo Tranquilo Porque El señor estaba Tranquilo Porque Sabía lo que estaba haciendo Estaba Estaba seguro Pues Y los discípulos Yo me imagino Pues en ese mar Embravecido Como 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 se ponían Y Y Y a lo mejor Maestro 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 Y el señor Pues Tranquilo En el nombre del señor Estaba tranquilo Y Y Y los discípulos Este Porque no fueron unos solos Y no varios Que vieran a despertarles Varios Y me imagino Pues que eso Eso fue Tremendo Esa Esa Ese momento En esa presión Que tenían sus discípulos Gracias a Dios hermanos Que Que ya Tenemos al señor Y ya Aunque el mar Se levante Tenemos a Cristo Despierto Amén Toda la gloria Sea para el señor Vamos a ver Como Como dramatiza Nuestro hermano Emilio Pérez El pastor Emilio Pérez Pastor Hágase de cuenta Que usted Es San Juan Usted es San Juan Vamos a ver Ya Pedro Dijo su discurso Despertando al señor Y el señor De los más tranquilos Roncando Ahora llega Juan Como cree usted Que dijo Juan En medio De esa angustia Tan grande Hermano Emilio Dramatíceme Al hermano Juan Bueno Yo le voy a cantar Una experiencia hermano Una vez que íbamos Este Estaba Promocionando Para esos años El programa Tras las bollas Del vecías Y Como yo viajaba Por toda Venezuela Así como lo hace Nuestro hermano Eladio Y una vez me fui Hermano Almeta Almeta es Esto pertenece Al estado Apure Y desde Puerto Paez Se llama El sitio Donde uno agarra La curiara Esas cosas Grandísimas Y me vinieron A buscar hermano Pero era tiempo De inviernos Yo nunca Me había montado En una cosa De esa Por un río Tan grande Como el río Meta Hermano Y estaba Muy Lleno Porque estaba Lloviendo Hermano Y de verdad Yo iba asustado De monopuerta Y yo me agarraba Duro De la De la De la madera De la curiara Ahora El que iba Conduciendo Esta curiara Hermano Porque él iba Atrás Y yo iba Alante Y nosotros Dos nada más Y entonces Hermano Ese hermanito Que me fue a buscar Llevaba la curiara Por en medio De ese río Crecido Hermano Y yo me volteo Agarrado Y le digo Hermanito Porque no te vas Por la orilla Porque si esto Se voltea Si esto se voltea Estoy cerca Estoy cerca Pues siquiera De la rama De algo Entonces el hermano Me dice No hermano Si nos vamos Por la orilla Hay palo Ahí esto Ahí me agarre Más duro Hermano De verdad Que si Yo he asustado Entonces yo pienso Que cuando Juan Estaba ahí Hermano Ahí en esa Desesperación Cuando están las olas Está golpeando La barca Para allá Y para acá Hermano Una cosa Tremenda Y le dijeron Señor Sálvanos Que estamos Pareciendo Señor Señor ¿Cómo crees tú? Hace de cuenta Que tú eres Felipe Vamos a ver ¿Cómo dirías Felipe Mi Juan? Para mí que ese Puso los ojos Como dos huevitos fritos Y peló los ojos Señor Que perecemos Señor Estaba asustado Estaba asustado Ahora vamos a ver ¿Cómo creen ustedes Cielito? ¿Cómo creen ustedes Que decía Judas Judas Escariote El ladrón El que metía la mano En la bolsa Y robaba ¿Cómo creen ustedes Que decía San Judas? Vamos a ver Le voy a preguntar Al pastor Luis Geladio Nuestro director De turismo Pastor Luis Geladio ¿Cómo cree usted Que decía Judas El ladrón? Se agarró De su bolsa Judas agarró La bolsa Y se la metió Por acá Lo primero Que hizo fue No 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 fue a gritar Allá Sino que se agarró De la bolsa Y dejó Que Pedro Fuera A despertar Al maestro No se le acercó Al señor No se le acercó Agarró Se acercó La bolsa Claro Así es Cuando la persona Anda mal No se acerca Al señor La persona Que anda mal Anda escondiéndose Y manda a otro Hermano Ore por mi Hermano Ayune por mi Hermano Vigile por mi Ajá Y tú ¿Qué vas a hacer? A dormir Hay gente Que mandan A los demás Pedro Pedro Tú Tú que eres amigo Del señor Tú siempre estás Con el señor Dile Dile Que nos vamos A ahogar Pedro Pedro Dile que nos vamos Y con la bolsa Agarrada La bolsa Agarrada Hermano Esto que nosotros Estamos aquí Deshuesando Le estamos sacando Los huesos Le estamos sacando Todo Para preparar El manjar Para preparar El banquete Espiritual Esto es una alerta Para el hermano Puerta Esto es una alerta Para cada uno De nosotros Que hay que tomar En cuenta Jesucristo Todo el tiempo Tomarlo en cuenta Todo el tiempo No esperar Que tengamos Un dolor de barriga Un dolor de muela No esperar Un accidente Para clamar Al señor No Damele ahora Acérquese ahora Dele gracias Por tantas cosas buenas Que nos da Papá Dios Yo vivo Dándole gracias Al señor Por todo Hermanos Por todo Señor Gracias 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 Dios mío Ahí está Mi olfa Metí en el chinchorrito Señor Así pues Un poco Así Sin fuerza Mi pobre olfa Gracias Señor Por este descanso Que le estás dando A mi pobre olfa Señor Gracias Yo la voy a acompañar Señor Aquí estoy Con ella Dios mío Te doy Gracias Por este descanso Que le estás dando A mi olfa Esta es oportunidad Que tú le das A sus hijos Una oportunidad Que me das A mí Una oportunidad Que le das A los hermanos De demostrarle Nuestro amor A esa criatura Que tanto Ha hecho A mi lado Engrandeciendo La obra Del señor Dios mío Gracias Por esta oportunidad Que puedo Estar aquí Cerca de ella Acompañándole Dios mío Gracias Señor La Biblia dice Dad gracias Por todo Porque esta es La voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Seguramente Que ellos No estaban Dándole Gracias Señor Gracias Por la tormenta Gracias Porque nos vas A demostrar Tu gran poder Gracias Señor Porque vas A demostrar Que tú eres Más poderoso Que el mar Más poderoso Que la tormenta Gracias Señor Porque vas A hacer Un milagro Sobrenatural Que gracia Nada Ellos no estaban Dando gracias Ellos lo que estaban Era asustados Ellos se olvidaron Del poder De Dios Ellos se olvidaron Que ahí estaba El omnipotente El rey De reyes Dios Hecho Hombre Estaba En medio De ellos Pero como no Lo tomaban En cuenta Cuando llegó El problema Entonces Estaban Con los pantalones En la rodilla Cuando llegó El problema Entonces Estaban Amados Como si nunca Hubieran Conocido Al rey De reyes Y señor De señores Amén Señor Sálvanos Señor Sálvanos Y los sacudían Los jalaban Por los pies Los jalaban Por los brazos Señor El señor Todavía medio dormido Y ellos Levantando Así Uno lo jalaba Por un pie El otro Por la mano El otro Lo agarraba Señor Despierte Señor Despierte Señor Por favor Despierte Señor No es tiempo De dormir Mire señor Esto es una cosa Seria No tiene cuidado De nosotros No ve que perecemos Señor No ve que perecemos Él Les dijo Versículo 26 Este quiero que me lo lea El cielito Pero que me lo lea Bien fuerte A ver Un pastor Que me lleve El micrófono Al cielito Para que el cielito Lea Vamos a ver Cielito Usted lo va a decir Pero bien fuerte Para que todos Le oigan Cielito Quédese sentado hermano No se levante No se levante Lea los sentados Vamos a ver Todos juntos A la una A las dos A las tres Y él les dijo Por que teméis Hombres de poca fe Entonces levantándose Reprendió A los vientos Y al mar Y se hizo Grande bonanza Muy bien Muy bien Leyó Que Dios me lo bendiga Diga conmigo Él les dijo Él les dijo Por que teméis Por que teméis Por que teméis Hombres de poca fe Hombres de poca fe Como les dijo Él Mi cielito Como les digo Por que teméis Por que teméis Hombres de poca fe Hombres de poca fe Hombres de poca fe Por que teméis Por que teméis Por que teméis Por que teméis Pongan la voz gruesa Como Jesucristo Yo no creo que Jesucristo Tenía la voz de mosquitos Yo creo que Jesucristo Tiene la voz más gruesa Que la voz de un león Diga conmigo Por que teméis Por que teméis Por que teméis Como les dijo Jesucristo Por que teméis Hombres de poca fe Hombres de poca fe Como les dijo El Señor Por que teméis Hombres de poca fe Entonces Levantándose Reprendió los vientos Y al mar Y que paso Cuando el reprendió Los vientos Y al mar Se hizo Grande bonanza Se hizo Grande bonanza El mar Se quedó Tranquilo Parecía Una mesa De vidrio El mar Reposó De su furia Dice la Biblia Que Se hizo Grande bonanza Ay 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 Y los hombres Que paso Con los hombres Que andaban con el Que paso Con esos hombres En el En el versículo Veintisiete Se maravillaron Diciendo Que hombre Es este Que aún Los vientos Y el mar Le obedece Que hombre Es este Como decían ellos Que hombre Es este Que aún El viento Y el mar Le obedecen Oye No sabían ellos Que ese es Jesucristo No sabían ellos Que ese es El Señor El Todopoderoso No sabían ellos Que Él es El Hijo De Dios Que vino A este mundo A buscar Y a salvar A nosotros Los pecadores No sabían ellos Que Él es El Rey Y de Reyes El Señor De Señores El que hizo El Universo Dios Se hizo Hombre Y vino A este mundo Vino en carne Nació Nació de una Virgen Llamada María El Señor Amados hermanos Es el mismo Diga conmigo Jesucristo Es el mismo Jesucristo Es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos Los siglos Y por todos Los siglos Levanta las manos Cielito Vamos a hablar Con Él Dígale Señor Señor Que no te dejemos Dormido Que no te dejemos Dormido Que continuamente Que continuamente Estemos dando Gracias Que estemos dando Gracias Por las cosas Grandes Por las cosas Grandes Que has hecho Que sigues haciendo Y que harás Por todos Gracias Por estos Gloriosos Matutinos Gracias Por el cielito Precioso Gracias Por el cielote Inmenso De millones Y millones De usuarios Que nos están Acompañando Alrededor del mundo Alrededor del mundo Que no te dejemos Dormido Que no te dejemos Dormido Que no seamos Indiferentes Que no seamos Indiferentes Que no descuidemos Nunca Que no descuidemos Nunca Nuestra comunión Contigo Nuestra comunión Contigo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén 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 Amén